Yo no puedo dividir Basta que me mires y me puedo congelar Y si estamos a distancia solo tienes que llamar Márcame un 305 que te voy a contestar Donde quiera que te encuentres yo te voy a rescatar Porque me enamores de tu cara, tus ojos, tu pelo Porque me enamores cuando no estás aquí siendo celos No lo puedo explicar, es sobrenatural, es más que un sentimiento ¡Ello mío! Sé que Dios te puso aquí porque no hay casualidad Somos uno para el otro, sabes que no hay nadie más Hubo gente que me dio la espalda por amarte a ti No me importa, nadie manda mi manera de sentir Solo basta que me mires y me puedo congelar Y si estamos a distancia solo tienes que llamar Márcame un 305 que te voy a contestar Donde quiera que te encuentres yo te voy a rescatar Porque me enamores de tu cara, tus ojos, tu pelo Porque me enamores cuando no estás aquí siendo celos No lo puedo explicar, es sobrenatural, es más que un sentimiento Eres tan especial para mí que no puedo esconderlo Si me dejas de amar algún día moriría por eso Porque me enamores de tu cara, tus ojos, tu pelo Porque me enamores cuando no estás aquí siendo celos No lo puedo explicar, es sobrenatural, es más que un sentimiento No lo puedo explicar, es sobrenatural, es más que un sentimiento Colombia, Colombia, te amo No lo puedo explicar, es más que un sentimiento Gracias por ver el video.